Sí, la verdad que sin mucha gente, tuvimos tanto en Colón como en San José Villariza la parte turística y la verdad que bien porque hemos recibido dos denuncias nomás referente a un hurto de una moto que fue estacionada acá en Estebaverga y 12 de abril, en el día sábado en hora de la tarde y después bueno, tuvimos el robo calificado que fue por suerte esclarecido un rápido accionar del personal del comando y de investigaciones de esta persona que fue abordada por dos masculinos que se conducían en una moto con un arma blanca se trajeron dos celulares, dos iPhones y bueno, por suerte a raíz del rastreador satelital y la intercesión que hubo por parte del personal del comando pudo lograr la detención de dos personas que fueron alojadas por el supuesto delito de robo calificado ¿Mayor edad? 18 años y 28 años, domiciliado acá de la ciudad de Colón y bueno, el día de ayer en hora de la tarde recuperaron la libertad previo a ser indagado por la fiscalía en turno eso es lo que ocurrió, después tuvimos una pelea que fueron lesiones leves nomás, un problema familiar y después sí, un accidente de tránsito el día sábado en triple choque en la ruta 26 frente al Cicle por suerte únicamente lesiones de carácter leves nomás, daños materiales de los vehículos bueno, una moto fue a raíz que se produce el accidente y después bueno, tuvimos también el recital de los palmeras en el Club Saucen gran cantidad de público, la verdad que con absoluta normalidad se desarrolló el espectáculo bailable y después el fútbol departamental también, que no tuvimos novedades sobre la fecha que se jugó ¿No hay versiones de que hubo una persona que estuvo atacada por una arma blanca? ¿O atacaron a una persona por una arma blanca? Sí, eso es lo que te decía que tuvimos ayer en horas de la noche que bueno, no realizaron denuncias porque son delitos de instancia privada ¿Pero hay heridos? Sí, lesiones leves que fueron, dos fueron trasladados acá a la jefatura de Colón fueron identificados, después bueno, puestos en libertad y la persona que resultó con lesiones lo trasladó al hospital y bueno, lesiones de carácter leve y después bueno, tuvimos un contraventor nada más en la vía pública y bueno, los operativos de moto que se secuestraron en total entre el fin de semana, 11 motos ¿Pero en San José también hubo un hecho? Sí, en San José hubo un hecho, también una detención por hurto en fragancia una persona de 18 años de edad, ya conocido por la gente de San José y bueno, también fue detenido y el día de ayer también en horas de la tarde recuperó la libertad ¿Todos estos individuos que tienen algún inconveniente, que han tenido inconvenientes ¿Tienen prontuario? Sí, la persona de San José, sí, ya lo conocen, San José bueno, los otros dos primero no, eso no registra el antecedente y bueno, quedan supeditados a la causa, prosigue esta causa con primero el hurto en fragancia y el otro robo calificado ¿Esto lo descubren adentro del negocio en San José? Adentro del negocio, personal de la comisaría de San José se hizo presente y bueno, pudo contactar la presencia de este masculino que ya, bueno, repito, ya conocido por la gente de San José así que recuperó la libertad ayer en horas de la tarde Señor, cuando tenemos un turismo así, 100% la actividad seguramente va a ser intensa durante todo el fin de semana del trabajo policial Sí, porque tuvimos que traer gente de la campaña y bueno, personal de la oficina en horas de la tarde no hay oficina porque se la saca a la calle pero ya sabemos eso que el fin de semana es largo que se aumenta la población y bueno, siempre están a la expectativa o el oportunismo que siempre suele suceder pero por suerte la verdad que no tuvimos nada que lamentar ¿No es tan tranquilo? Es el trabajo de ustedes, pero un fin de semana largo con atención policial y con resultados positivos Sí, la verdad que sí un fin de semana que ya te digo, mucha gente hubo pude recorrer la ciudad y bueno, en todos los puntos sobre todo en los comedores, restaurantes había gente después también en el espectáculo bailable también en el Mediterráneo hubo mucha gente y la verdad que sí, un fin de semana para destacar Señor, como siempre gracias por la atención y si hay algo más, lo escuchamos Sí, no, eso es lo único que tuve no tuve mucho para comentarles pero eso es lo grueso del fin de semana Gracias, como siempre, muy amable No, por favor, a ustedes